Hola a todos que tal, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con un vídeo de regalitos quería comentaros este look ya está subido al canal, os voy a dejar por aquí el link al vídeo por si no lo habéis visto y queréis verlo, es un ahumado en tonos marrones y negros y nada pues el vídeo de hoy es de regalitos, son los regalitos de reyes que me hizo mi niña Sonia que desde aquí te mando un beso enorme, su canal es Sonia González Makeup, lo voy a dejar aquí escrito y en la cajita de información os voy a dejar el link a su canal y nada pues te mando un beso enorme, muchísimas gracias por los regalitos porque me ha hecho muchísima ilusión que me lo mandes y bueno la cajita es una monada, me lo envió en esta cajita de Francia hay varios monumentos, la torre Ifeli y demás cositas y me parece súper cuca y preciosa vamos ya tengo el sitio donde la voy a poner no sé para qué la voy a usar pero el sitio ya lo tengo porque me encanta y bueno pues nada, al abrir la cajita por dentro también tiene dibujitos bueno iba como veis repleta de cosas y luego me dice ay lo siento te he enviado poquitas cosas, el presupuesto como que poquitas cosas, te has pasado ocho pueblos, me has enviado un montón y bueno lo primero que se ve es una cartita que me ha mandado que bueno me la dejo para mí pero bueno que me has hecho llorar muchísimo porque sabes que te quiero un montón, eres como mi hermanita pequeña y en un año ya hace un año que nos conocemos nos conocimos como bien dijo ella en el vídeo de navidad de estas navidades no, las anteriores ya hace un año y parece mentira como pasa el tiempo y hablamos prácticamente todos los días te tengo un montón de cariño, lo sabes que te quiero muchísimo y bueno os voy a dejar también por aquí el link a su vídeo de los regalitos que le hice yo de navidades por si queréis verlo y de paso os suscribís a su canal que es una chica encantadora y os va a encantar y bueno empezamos a sacar cositas como no, siempre en todos los paquetitos me mandan mascarillas de estas de montaje en es creo que se pronuncia así, no sé que el caso es que yo soy malísima para ponerme mascarillas y el otro día hablando con ella por FaceTime me decía venga ponte la hora delante mía que si no no te la pones nunca y me va a tocar usarlas así cuando hable con ella porque yo soy malísima para decir ahora me pongo una mascarilla no entonces bueno pues nada, ahora estoy empezando a usar todas las que me ha mandado ella que aun tengo otra mas de esta marca mas estas dos y bueno estas son una de antiestrés que es de pone elimina suavemente la piel muerta no sé y esta es de frutas del bosque esta es de pepino creo bueno da igual que de momento todas las que me han mandado me han gustado mucho mas cositas me envío bueno yo voy sacando conforme va saliendo la cajita de ciaya o yaya o como se diga esta vaselina de aquí no sé si la podéis ver ahí que lleva 30 mililitros y la verdad que me ha sorprendido mucho porque es que no huele a nada es super grande el tarro como veis me va me va a durar un montón de tiempo pero ya la he usado hoy la he probado y me ha gustado muchísimo porque hidrata mucho los labios pero no los deja para nada pegajosos y pues eso que me ha gustado muchísimo otra cosita de la misma marca es esta crema de manos de coco es de manteca de coco lleva 80 mililitros y huele super bien ya la he usado esta mañana porque he empezado a probar todas las cositas y huele muy muy bien si nos gusta el olor a coco no os la recomiendo porque huele bastante a coco pero bueno a mi es un olor que si lo uso muy a menudo todos los días si que me emparago un poquito pero para usarla de vez en cuando huele super bien mas cositas que me ha mandado me han dado todos estos lápices y delineadores si es que te has pasado un montón Sonia madre mía no deberías de haber comprado tantas cosas bueno dos negros este de aquí que me parece super mono y super cuco que es rosita para llevar en el bolso y bueno pues nada un lápiz negro no se si durará si no no se de que marca es porque no lo pone pero el caso es que me viene genial porque siempre ando con el long lasting de Kiko hay gigante en el bolso y este para retocar cuando sales pues va que ni al pelo vamos otro que me mando es este de aquí que la marca creo que es colors nature o algo así 3 en 1 y pencil es este de aquí es negro también y este es un poquito más grande pero tampoco tanto que para el bolso también me va muy bien y pues nada otro lápiz negro después me mando este que me he enamorado es de Catrice es un col cajal y el tono es el 160 half a green a ver si lo podéis ver ahí está el color es este de aquí es un verde precioso con la luz no se si se puede apreciar bien el color pero es un verde preciosísimo a mi me ha encantado y vamos ya tengo pendiente un look con este lápiz que tengo una sombrita super parecida y después me ha mandado dos delineadores de roto este de aquí me parece que es de Deli Plus por el tipo de letra y por como pone las cosas lo que pasa que no lo pone y como no lo pone pues no lo sé es el tono carbón negro carbón número 1 y es así un roto y la verdad es que es bastante negro como veis es super negro y tiene un pincel super super finito que yo creo que va a ir genial no lo he probado pero tiene una pinta estupenda y después este de aquí que este si que es de Oriflame de la competencia mía pero bueno hay que conocer al enemigo como bien dicen y bueno este es menos negro la verdad tiene es bastante más gordo lo que es el roto que bueno si quieres hacer un delineado con la parte de fuera más gruesa va genial pero no es tan negro como el otro no sé si lo apreciáis o no es más suave como más acuoso pero bueno también tiene muy buena pinta lo probaré y ya os contaré a ver que tal y después en este paquetito de aquí que es de tarritos de Essence me han dado dos muestrecitas de dos bases una es la naranja de la BB Cream Skin 79 que tengo que abrirlo con cuidado bueno es esta de aquí porque no quiero que se salga todo y la otra es la Face Finish o algo así o Finity Face Finity Max Folter o algo así no sé creo que es de Mass Factor me parece y es esta de aquí también una muestrecita las probaré a ver que tal ya me estás creando necesidades Sonia muy mal después más cositas me envió ay me he enamorado de esta sombra me envió este dúo de sombras que la marca creo que es Accessories y es la 11 Afrodite o Afrodite y son estos dos colores de aquí yo no sé si podéis apreciar el color es un rojo negro plata es precioso os lo voy a enseñar en el dedo aunque está claro que con el Mixing Solution se van a ver mucho mejor los destellos porque ahí parece un poco así como negro negro y ya está pero tiene unos reflejos rojos preciosos preciosísimos y luego la otra sombrita es un tono así blanco perlado también muy bonita con destellitos y purpurinita yo creo que esta de aquí oscura con el Mixing Solution tiene que dar miedo de lo bonita que es también tengo pendiente un look ya con esta sombrita después me ha enviado este gloss de Deli Plus es el 04 Elegance es este de aquí es un tono así como rosa coral con destellitos y no lo he probado todavía en los labios pero el color en sí me encanta es un color precioso es este de aquí ahí lo veis mejor y el aplicador es súper curioso porque tiene la formita del labio y me ha parecido muy gracioso porque yo nunca había tenía ninguno así y bueno pues lo probaré a ver que tal luego me han mandado tres muestritas una de crema de noche y dos de día de también de la marca Ciaya o Yaya o como se diga que son estas de aquí tres muestritas y por último esto de aquí que es para las uñas es de Essence es un ponen effect powder y es como como si fuera hierba es de esto de terciopelo pero justamente este es en plan verde entonces imita a la hierba muy bien voy a ponerme un poquito en el dedo para que lo podáis ver es esto de aquí no sé si lo podéis apreciar o no pero es como si fuera pelusita y entonces hay que ponerlo creo encima de veis es pelusita encima del esmalte de uñas y luego ya se elimina el exceso de alrededor y queda así como a tercio pelado muy bueno y bueno mi niña pues que decirte que me han encantado las cositas que te has pasado ocho pueblos porque me has mandado muchísimas cosas que he llevado un montón con tu cartita que me encanta todo que te lo agradezco un montón no sé cómo decírtelo que no son pocas cosas que para conforme está la economía demasiado te has pasado pero bueno que te quiero muchísimo lo sabes ya me repito más que bajo aceite pero eres como parte de mi familia como una hermanita para mí y siempre estás ahí en lo bueno en lo malo y siempre vamos que no tengo mejores palabras y os vuelvo a dejar aquí un enlace para ir a su canal para que si os apetece os suscribáis y nada os mando a todos un beso enorme y a ti mi niña en especial y nos vemos en el próximo vídeo chao chao